espías nazis británicos y una arriesgada historia de amor ambientada en huelva en 1940 una ciudad donde se reproducen a escala más reducida los conflictos de la segunda guerra mundial la relación barrio inglés es el nuevo drama de intriga de la uno que acaba de comenzar esta semana su rodaje coproducido por radio televisión española junto a onza el ministerio del tiempo parot y la productora andaluza emociona media aria bedmar conocida por los espectadores de la uno por su papel de camino en acacias 38 y peter biebers y rubén cortada olmos robles darán vida a los principales protagonistas completan el reparto nacional e internacional de la ficción pacotos juanjea bear jona maría morales chiqui fernández kimber little aida baldman silvia hanemann jantual su flak marco cáceres almagro sanmiguel ángela chica clara navarro frank cantos stefan winner kevin brand frank facey craig stevenson entre otros esta serie se prolongará hasta el mes de agosto en diferentes localizaciones de huelva sevilla y jerez de la frontera tendrá como escenarios el antiguo muelle de la compañía minera inglesa y la zona del río tinto y sus minas a cielo abierto así como el barrio bellavista el puerto de punta umbría y la playa de mazagón en huelva en sevilla entre otras localizaciones se rodarán el palacio de monsalves y en otras zonas de la ciudad y de la provincia y también en distintos puntos de jerez de la frontera la segunda guerra mundial acaba de estallar aunque en españa es neutral huelva es un enclave estratégico para controlar los barcos de ambos mandos que atraviesan el estrecho además cuenta con una importante colonia británica por ello los alemanes envían miembros del servicio secreto para controlar lo que ocurre en la ciudad sobre todo en las minas de la provincia de huelva propiedad de los ingleses y que proveen a gran bretaña de mineral para armas y artillería de este modo huelva se convierte en la casa blanca española un verdadero nido de espías de uno y otro bando entre los que se ve obligada a moverse la joven lucía acaba de cumplir 25 años y ha sido contratada por una compañía minera inglesa para trabajar en sus oficinas como secretaria allí conoce al gerente de la compañía peter un atractivo inglés con un oscuro pasado que agrastra lucía a una aventura en la que se verá obligada a tomar partido cuando estás en mitad de la guerra ser neutral no es una opción no te olvides de suscribirte dejar tu like y activar la campanita en tu canal social jay muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias incluidos series y telenovelas este es tu canal social jay